¡Buenas chavales! ¿Qué tal lo hay? Hoy vamos a continuar con la serie que empezamos hace más o menos una semana, en la cual vamos a comparar semanalmente dos armas más o menos similares que vosotros me propongáis. La forma de hacerlo, como ya sabéis, es en los comentarios de este vídeo. Vosotros proponéis un VS, después yo los revisaré y pondré un tuit con dos opciones que haya elegido. Así que ya sabéis, acordaos de seguirme en Twitter para poder votar el siguiente episodio. La votación que ganó esta semana es la de la EK971 vs la Fama. Así que ganó por 41 retweets a 27 favoritos a la opción de la Pechenek vs MG4. Así que nada, vamos allá. En primer lugar vamos a ver la cadencia, que será de 900 balas por minuto para la EK y de atención unas impresionantes 1000 balas por minuto para la francesa, haciéndola ser el arma con mayor cadencia y menor tiempo para matar de todo el juego junto a la Scorpion. Como ya vemos en la comparación de hoy, va a ser un duelo de armas muy muy rápidas, así que está interesante. En siguiente lugar tendríamos los retrocesos, que para la EK será de 0,38 en el eje vertical, de 0,15 hacia la izquierda y de 0,4 hacia la derecha. Mientras, para compensar la extrema cadencia de la Fama, le han dado unos números muy muy extremos, que serán de 0,4 hacia arriba, un 0,4 hacia la izquierda y atención un 0,6 hacia la derecha. Con lo que ya vemos que al igual que la cadencia, es un dato que se va muchísimo del resto, siendo por supuesto el arma con más retroceso de la clase y seguramente debe ser, si no la que más, la segunda con más retroceso de todo el juego, incluyendo las ligeras. Es una pasada. El siguiente apartado que vamos a ver hoy va a ser la recarga, que será de 2,3 segundos para la recarga corta y de 3,6 para la larga en el caso de la EK, con lo que vemos que es un tiempo muy largo, pero sin duda no tan largo como el de la Fama, que tendrá por recarga corta 2,8 segundos y como recarga larga 3,55. Aquí como vemos no solo tenemos un handicap, sino que vamos a tener dos, porque aunque tiene una recarga más larga, tiene menos balas y además tiene una cadencia altísima, así que tenemos un arma que dispara todas las balas en nada, tiene menos balas de lo normal y recarga más lento. En este apartado se puede decir que la Fama es un desastre simplemente. Como otros datos debo mencionar que el multiplicador de primer retroceso de la EK será un multiplicador de 3, el cual es muy muy alto en su clase, mientras que el de la Fama es de 2,5, lo que hará a ambas muy muy malas en el aspecto de las ráfagas. Prácticamente igual porque aunque la EK tiene un 3 de multiplicador, tiene menos retroceso y la Fama, pese a tener un 2,5, tiene más, así que estarán muy equilibradas en ese respecto. Un dato importante en la guía de hoy y es uno bastante irrelevante en el resto, y es que uno de los pocos atributos pero muy valiosos de la Fama es su disparo de cadera, que será de 0,75 puntos menor que el de la EK, siendo de 2,25. Este dato lo que significa es que será bastante mejor que la EK y que cualquier otro fusil de asalto no bullpup, o sea, casi todos desde cadera. Además tenemos la diferencia del rango, en el cual también influirá el aspecto bullpup de la Fama, porque pese a ser más corta tiene un cañón más largo, con lo cual alcanza una mayor velocidad de bala y en general una mayor precisión. En el juego la Fama disparará a un rango máximo de 945 metros y su velocidad de bala será de 630 metros segundo. La EK por su parte, al no ser bullpup, disparará a un rango máximo de 870 metros y disparará a 530 metros segundo. Eso es bastante normal. Sin embargo, pese a disparar más rápido en sentido de velocidad y siendo más precisa de cadera, ajustándose así a la realidad, tiene un dato que sinceramente es muy, muy estúpido en un arma bullpup, que debería ser más precisa. Le han dado menor precisión que al resto de fusiles de asalto con un 0,25 de spread frente al 0,2 de la EK. Así que la EK es más precisa. Y bueno, tras ver la comparación de sus aspectos más esenciales, vemos que la Fama tiene bastante más cadencia, con lo cual hará el 1-0. La EK ganará por paliza en el retroceso, con lo que se hará el 1-1 y en la recarga también ganará la EK, haciendo el 1-2. En el aspecto de la precisión, la Fama pierde, con lo cual 3-1. Y finalmente estrenaremos un aspecto al que le llamaremos movilidad, en el cual ganará la Fama por su mayor precisión de cadera y apuntando mientras nos movemos. Con lo cual el resultado final será de 3-2 y veremos que ha ganado la EK en el aspecto estadístico. Y tras todas estas estadísticas, como ya sabéis en esta serie, voy a esforzarme un poquito por dar mi opinión, así que vamos allá. En primer lugar veamos la EK. Este arma es el que más he usado en todo Battlefield 4. Tengo 670 bajas con él, que no es mucho, lo que pasa es que uso muchas armas. Y además es una de las que más usé en Battlefield 3, con lo cual le tengo bastante cariño. Además de ello es un portento tecnológico. En la realidad su forma es muy, muy atrayente, incluida la nueva animación de recarga, que es al igual que su forma muy, muy guapa. Cuando se pone el arma en la otra mano para tirar de la recámara y todo eso. ¡Ah, me encanta! Además con la EK me siento capaz de que puedo matar a cualquier distancia, pero a diferencia de la ACE no es porque todo sea estándar. Y hemos visto que tiene retroceso alto, recarga larga y una cadencia alta, con lo cual vemos que no está súper equilibrada. Esto le da mucho encanto al arma. Además, no sé si vosotros lo habéis notado, pero no sé por qué me resulta muy, muy fácil matar con ella a base de micro ráfagas a largas distancias. Y para mí, que son una de las cosas que más me gustan en todo el mundo de Battlefield, este arma simplemente me enamora. Sobre las famas, ya no es todo tan favorable. Para empezar, es francesa. Además, estadísticamente a mí me gustan mucho las armas con personalidad, pero al igual que las personas, si alguna tiene demasiada personalidad, pasan a ser raras. Y eso es lo que define a este arma estadísticamente. Es un arma extrema y no en el buen sentido. Tiene el mayor retroceso, el mayor tiempo de recarga, la menor precisión en los fusiles de asalto. Solo tiene una cualidad que la redime, que es la cadencia, la cual, por supuesto, no es que vaya a matar a nuestros enemigos. Es que, si nos pasamos un poco, los va a hacer parte del decorado. Su otra característica interesante es su movilidad y su disparo de cadera. Sin embargo, como ya muchos habremos comparado con Battlefield 3, las armas en Battlefield 4 no matan de cadera. Con lo cual, hasta que no vaya mejor el juego, no podremos ni apreciar ni aprovechar al máximo las capacidades de esta francesita. Y bueno, chavales, pues como decía en el título, la más rápida del oeste, creo que ya se veía venir, pero va a ser el AECA 971. La rusa va a ganar el duelo de hoy. La verdad es que es bonita, es preciosa, me encanta simplemente. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el UBS de hoy, pero antes os quería hablar de un tema. Como ya sabréis todos, Bezitfren se ha cerrado. Mucha gente nos ha tachado a los que no salimos en el vídeo de cobardes y os puedo asegurar que no es ni mucho menos eso. Solo que creímos que Fonso es el más indicado para hacerlo porque él junto con Suba llevó ese canal al éxito antes de que se separaran y quiero señalar eso porque hay gente también que dice que les echamos y después se creó Bezit. Como dije por Twitter, ha finalizado una época muy, muy bonita en YouTube para mí y la cual empezó en aquel mítico grupo de Garris Mod cuando tenía unos 1.500 suscriptores. Gracias a este proyecto he ganado a muchos colegas con los que desde luego mantengo el contacto. Pese a que el proyecto se acabe, la amistad que tenemos desde luego se va a mantener. Y como os digo, una época muy bonita. Le he tenido mucho cariño a este grupo y como os digo, no tengo mal rollo con ninguno de ellos. Ninguno tenemos mal rollo entre nosotros. Con lo cual, seguimos teniendo amistad y ha estado muy bien mientras ha durado. Pero bueno, chavales, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Por favor, dejad vuestro comentario tanto con las armas que quieres que compare como qué arma gana en tu opinión en el VS de hoy. Además, os recuerdo que es muy importante que me sigáis por Twitter para poder votar el siguiente episodio de esta serie. Así que nada, me despido. Adiós, chavales. Chau.